106.5 ¿Cómo ver esto? ¿Cómo trabajar esto? Mira, mira, mira Aquí debemos, de nuevo Volvemos al punto Hay una serie de elementos que se han estado Manejando, que contribuirán A cada vez más Reducir la inseguridad ciudadana Y a mejorar la seguridad ciudadana Podemos empezar Con el 911 Que no es solamente subjetivo Pero ya más del 58% De la población dominicana Se encuentra Es beneficiaria del 911 Y sigue ampliándose Y sigue ampliándose Para este año se va a ampliar Yo lo tengo por aquí, para no decir Dónde es O sea, nuevas provincias Sí, nueva Va Villa Altagracia Bonao, Baní, San Pedro de Macoril Las Romanas ¿Por qué Duarte no está en esa lista? Cuando ganen los gigantes Pero que ya, ya, señores Pero pues en las colas Que nos vienen Además del establecimiento No, no, no Mira, hay una Pero cuáles son, disculpe Cuáles son los criterios Para que el 911 Priorice una comunidad Ante otra O sea, cuál es la El perfil El perfil de la comunidad En términos de la delincuencia O sea, que San Francisco no está ahí Porque San Francisco Es una comunidad Que tiene niveles de delincuencia reducidos Anibel Anibel ¿Tú sabes de dónde yo soy? De San Francisco ¿De San Francisco? Yo nací en San Francisco 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 Pero yo pregunto ¿Cómo se hizo como Eury? Que nació ella y abandonó Él era de San Francisco No, no Él era de San Francisco Él lo dijo claro Él nació en San Francisco Continúa Vamos arriba Porque la gente le importa Pero ¿Por qué no estamos ahí? Porque estamos controlados Allá en delincuencia ¿Verdad? Porque hay un criterio Que te acabo de establecer Mira Está entonces Además de eso Las cámaras que se han establecido Recientemente Se dio a conocer Una herramienta Sumamente importante E interesante De la Policía Nacional Que es la APP Policía Sí, estuvieron aquí Explicando el app El app Que tiene cuatro componentes Creo que ese es Así es el de la luz Que ese es un elemento Si hubiesen hecho una licitación Para eso me lo gano yo Sí Claro Estoy hablando de transparencia Que tiene No, pero yo me la gano Por el proyecto Tiene Cuatro componentes Tiene cuatro componentes Uno La luz Si hubiesen hecho una licitación Para esa aplicación Me la gano Contra transparencia José Él sabe lo que yo le dije Seguimos Seguimos con Ramón Lo que pasa es que no sé Tiene una Tiene un componente Que te permite Establecer La gente A través del app Tú entras Y puedes ver El El entorno El entorno En cuanto a la disposición Que hay de destacamento ¿Cuál es el destacamento? Los destacamentos Más cercanos Más cercanos Y la información Para saber ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde están ubicados? Exactamente Para tú Tiene otro botón Tiene otro botón Donde tú puedas hacer una denuncia en línea Inmediatamente está ocurriendo Correcto Tiene uno que te permite el contacto directamente con el 911 Correcto Te manda directo el 911 Te manda directo Y uno muy interesante Y uno muy interesante Que es el botón de pánico El botón de pánico específicamente para las mujeres maltratadas Eso contradice al presidente Danilo Medina Porque yo recuerdo Que en febrero del 2017 En la cámara En el congreso Rindiendo memoria bajo juramento En febrero Ahora va a cumplir un año Él Mantuvo la posición de la campaña electoral Yo estaba promoviendo botón de pánico Y en el programa de República Digital Lo que se habla es de botón antipánico De modo que si la policía presentó Un botón de pánico Está contradiciendo Lo que el presidente dijo Bajo juramento En el congreso De que el gobierno estaba trabajando Pero tú también Porque tú hablas de botón de pánico Sí, pero yo no estaba hablando bajo juramento Pero Yo quiero que sea botón de pánico Yo estoy de acuerdo con eso La luz El que no estaba de acuerdo con eso Era el gobierno La luz Que habló de botón antipánico La luz Cuatro letras Cuatro letras Cuatro letras Me pregunto A N T Y Cuatro letras Te dicen a ti Con una política pública Bajo juramento Sí Bajo juramento Sí Para que aquí no hay oposición Estos tipos no saben lo que están haciendo Pero ustedes Cuatro letras Mire, cuatro letras José discúlpame Cuatro letras Cuatro letras Te dicen O sea, mira, yo te voy a decir una cosa La pregunta es la siguiente El botón de pánico No lo busquen, por Dios ¿Qué hace? El botón de pánico Sirve para advertir una situación Donde tú entiendes que estén gringos ¿Qué sirve? Y tú me estás diciendo a mí Que cuatro letras te dicen a ti Bajo juramento Pero disculpa, José Pero es bueno no el botón de pánico Vamos a ser Yo sé que tú tienes un rol difícil aquí Porque tú tienes que... Díselo a Danilo Díselo a Danilo No a mí Díselo a Danilo A él es que usted... Pero funciona No soy yo Díselo a Danilo eso La pregunta es... Esto que fue el Congreso Hablar de una vaina y le salen... Sí, pero el nombre es accesorio En este caso No es cierto No digan eso Sí No digan... Es más, yo le hago una pregunta a usted Yo creo que es accesorio En esto sí Déjame complementar la vaina Dime en qué informe de República Digital Que es un proyecto que yo apoyo Ok ¿En qué informe de República Digital se habla de eso? Dígame Espera, te dígame uno No, no Yo lo voy a decir algo mejor Está en el programa de gobierno del 2012 Que nosotros lo pusimos El botón de pánico Desde el 12 Pero Danilo habla de antipánico Bueno, pero el botón de pánico Está en el 12 Fue coherente Danilo Danilo fue coherente No, en serio Antipánico El botón Para que no haya pánico No El botón Mira tú La estructura gramática Señores, pero el problema es el nombre No, no Es que yo me traseo en mi cuenta Lo que yo te decía La misión Cuatro letras te dicen si es efectivo Mira una arquitectura Mira una arquitectura La pregunta es Eso es una política pública ¿Tú crees que es un botón? La política pública de botón antipánico ¿Es correcta o es incorrecta? Mira, la política pública puede ser antipánico Antipánico De pánico De no pánico De no pánico De la misión De lo que sea ¿Oíste Danilo? La misión Si esa política va o no A funcionar A funcionar De si esa política ayuda o no A que las mujeres maltratadas Tenga una vía directa A la policía nacional Para evitar el maltratado ¿Quieres que hagamos una política pública aquí? No, yo no hago apuesta Yo no sabía ¿Por qué ahora te llamas? Sí, sí, yo apuesto ¿Y qué? No, no, no Si en seis meses bajan los indicadores Yo renuncio del Congreso Si no bajan Tú renuncia a tu cargo ¿Eh? Si en seis meses Los indicadores de violencia de género bajan Yo me voy del Congreso Es un proceso Si no bajan Es que si no baja la violencia en el país Vamos a hacerlo público Vamos a firmar Es que si no baja la violencia en el país No va a bajar la violencia en ninguna parte Y no va a bajar Oye, yo te apuesto Peso a Moriqueta No, peso a Moriqueta No, cargo a cargo Yo te apuesto Tú cargo contra mi cargo Exacto A que aquí, en este país Nunca va a tener Nunca va a haber solucionado Si la gente se cree dueño del proceso Ah, no, pero así Si la gente se cree Que porque Dios una vez una idea Esa idea le pertenece No, es que no es trata de eso Y nadie la puede ejecutar bien Está bien Vamos a hacer una apuesta Yo te apuesto Yo te apuesto que este país No va a seguir bien Si no hay unidad Si no hay una visión colectiva Si la ciudadanía y todos nosotros No miramos hacia el mismo lugar Si dejamos de preocuparnos Por cuatro eléctricas Y vemos más el contenido Y vemos más si eso funciona o no funciona Si contribuimos para funcionar Las cosas funcionan Si nosotros mismos decimos No, espérate un momento Pero con eso va a bajar la violencia Claro que va a usar eso Claro que puede bajar Claro que puede bajar Vamos a hacer una apuesta A cargo contra cargo Claro que puede bajar Oye, si se aplica Y si se aplica Yo te lo planteo de manera honesta Simple Yo hago política pública Ayudo a diseñar políticas públicas A mí lo que me interesa es Que el gobierno dominicano Tenga éxito A mí lo que me interesa Es que la ciudadanía americana Cada vez esté mejor A mí lo que me interesa Es que haya cada vez mejor Según la ciudadana Pero díselo a la mamá de Yaremi Nos metieron preso Nos metieron preso Nos soltaron Y ahorcó La luz Métete en tu conciencia José, por un caso Uno 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 Lo importante es una política pública Coño, ustedes están burlando De todo el luto Que ha generado la violencia De género en este país Pero no es la violencia De género Más de 200 mujeres Violencia general Lo que pasa es que una política pública Tú no puedes decir Que no funciona por un caso O por 10 Una política pública No, pero el montón de pánico De hecho todavía No podemos medirlo A ningún nivel Estamos hablando de la opción Y el nombre es relevante El gobierno quiere implementar ¿Qué otras cosas? Hay una app Que yo exhorto a la gente A que la baje ¿Asociación Popular de Ahorros y Prentes? Por el momento Solo está en Android Por el momento Solo está en Android Hay una app Que la gente sabe Que ahora mismo Está disponible en Android Pronto estará para iPhone Para iPhone Yo exhorto a la gente A que la baje Y a que la use Efectivamente Porque va a ser Una gran contribución En cuanto a los elementos De seguridad ciudadana ¿Es prioridad para el gobierno eso? Seguridad ciudadana Es una prioridad para el gobierno De hecho Si te ha dado cuenta Lo que pasa es que Hay muchas cosas Que se van haciendo Paulatinamente Como se dice Pero Se ha mejorado El salario Y las condiciones De vida De la policía Incluyendo que están En Senasa Tienen ahora Mayor nivel De seguridad Social Tienen Seguro médico Se le ha dado Algunos incentivos Mayores Pero como te digo Se hace con La disponibilidad De lo que se tiene Pero hay un asunto De seguridad ciudadana Que quizá la gente No lo toma en cuenta Y no se da La seguridad ciudadana Y la apuesta Por la seguridad ciudadana Es un elemento A largo plazo Aunque ustedes no lo crean Un elemento Que contribuye muchísimo A mejorar El entorno De los barrios Y de la seguridad ciudadana Es por ejemplo La jornada extendida El hecho De tú tener A los muchachos En las escuelas En el largo plazo Una visión De futuro Que se sientan Más seguros Que le da un sentido De comunidad Y de unidad No de individualismo Va contribuyendo A reducir La seguridad ciudadana Un elemento Que contribuirá mucho También Es por ejemplo La intervención De algunos barrios Ya se empezó Con el barrio Cuando digo intervención No vean que intervención De que la van a entrar Los policías Sino Del trabajo directo Del trabajo directo Por ejemplo Lo que se está haciendo En Domingo Sabio Que se está haciendo Con las propias comunidades Que incluye Un elemento De acceso directo Que ya se avisó Pero incluye Un trabajo directo Con las comunidades Para mejorar Las viviendas Para mejorar El entorno En todo el sentido De la parada Bueno José Te reconoció La policía Gracias a Ramón Tejado Alguín Director de Información Análisis Y Programación Estrategia De la DIAPE Del gobierno Y lógicamente Son restos importantes Y esperamos Que el gobierno Siga siendo efectivo En cada una De estas cosas Cambio el programa Más Mira